Bueno, vamos a hablar en este feriado sobre la creación de la bandera del cura brochero, porque claro, a muchas agrupaciones gauchas se les complica muchas veces llevar la figura, ¿no?, del cura brochero. Entonces, se ha creado esta bandera que Lagarto, te digo, ha sido enviada al Vaticano. Hay toda una historia por detrás. Estamos con Silvio Fernández, él es de Altagracia, creador de esta bandera, para que nos cuente su historia. ¿Cómo estás, Silvio? Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Lagarto. A todo el equipo, un saludo, un gusto estar en tu programa, Lagarto. Bueno, Silvio, contanos acerca de esta bandera. ¿Cuánto tiempo te llevó crearla? ¿Cómo fue la propuesta? Bueno, esta bandera se creó por allá por el 2021. Pasa que ahora está tomando, digamos, auge a través del libro y demás, y bueno, las presentaciones. A pedido del gauchaje de la sierra, ¿no? A pedido de las agrupaciones gauchas. Nace esta bandera en honor al santo brochero y he tenido el honor de ser el creador. Yo me dedico al tema de la emblemática, de la creación de banderas y escudos a nivel nacional e internacional. Bueno, y así fue que las agrupaciones gauchas de la sierra me solicitan esta bandera para representar al santo gaucho. Y así, bueno, nace la bandera brochariana. Antes de que me comentes cómo fue cuando la enviaron al Vaticano, quiero que me digas qué significado tiene cada color de esta bandera. Bueno, esta bandera es una bandera de tres franjas. El celeste y blanco representa la nacionalidad de brochero, que es argentino. Argentino, nosotros lo sabemos, pero en el mundo no se sabe. Bueno, para que se conozca el porqué del celeste y blanco, porque el brochero era argentino. El amarillo y blanco significa los colores del Vaticano, que es la iglesia a la que brochero pertenece. Y es la iglesia que lo santificó, brochero, a través de Juan Pablo II y del Papa Francisco. Y el color central, el blanco, significa el amor al prójimo, que siempre empezó brochero a la gente de Tralasierra y de Córdoba. Y en el centro, la figura de brochero en su mula mala cara, que era con la que él andaba en la sierra de Córdoba. Lagarto, y vos sabés la importancia de esta bandera, no solo porque ha ido al Vaticano, sino porque también recorre ya todo el mundo, ¿no? Sí, así es. Como te decía, nosotros en el 2021 la envié al Vaticano al Papa Francisco. Fue recibida por el Papa. Recibí de vuelta una carta del Vaticano al Papa Francisco con un agradecimiento. La envío de este obsequio de la bandera brocheriana y me envió una bendición apostólica para mí y mi familia. Bueno, muy contento con esto. Y bueno, ya las agrupaciones... Lagarto, te estamos escuchando. Te escucho, Lagarto. No, qué bueno. Estaba viendo que has puesto un burrito. Ahí, no, me parece que es un burro, ¿no? Por la oreja. Claro. Claro, es una mulita. Una mula. Es la mula mala cara, la mula mala cara de brochero. Porque, claro, la otra vez en España me preguntaban por qué una mula. Claro. Claro, porque, o sea, brochero andó en una mula, o sea, no andó en un caballo. Claro, porque tenía que cruzar. Por eso él... Ah, claro, él andaba en la montaña. Estaba ahí en la sierra. Andaba en la montaña. Entonces el animal apto para la montaña es la mula. Por eso tuve que poner en el símbolo, el ícono de la iglesia católica, ¿no? Que es este. Y bueno, al ser la mula, porque no podía poner una motocross, digamos. Estábamos hablando la otra vez con un ejército. No podía poner un cuatriciclo. Claro, un cuatriciclo. O sea, no, pusimos la... Puse la mula porque es el animal con el que brochero cruzaba la sierra de Córdoba. Está bien. Bueno, así que esta ya está oficializada ya como bandera. Sí, sí, esta bandera nace a pedido del gauchaje. Bueno, nosotros a través de algunas entidades ya se ha hecho el acta como bandera. Y fue nombrada de beneplácito por la legislatura de Córdoba, allá por el 2021. Y después fue nombrada de beneplácito por el Consejo Liberante de Altagracia. Es de beneplácito por la Secretaría de Estado del Vaticano. Y así muchas asociaciones como la Sociedad de Vexilología de Chile, la Asociación de Folclore de la República Argentina también en nombre de interés cultural. Y así varias instituciones, bueno, que le van dando el asiento como una bandera gaucha, una bandera criolla y una bandera, digamos, tradicional argentina. Que le presenta el gauchaje y a brochero específicamente. Bueno, felicitaciones entonces. Muy lindo, ¿no? Muchas gracias por venir hoy, un feriado en visitarnos y traernos esto. Bueno, muchas gracias a ustedes, Dagarto. Bueno, y aquí también presento también mi libro, que es el enigma de la bandera brochereana. Buenísimo. Donde después fue surgiendo toda esta temática de dejar asentado en algún lugar toda esta historia de la bandera brochereana que hoy la aportan todas las agrupaciones, muchas agrupaciones gauchas. Así que acá les presento mi libro, el enigma de la bandera brochereana, que es parte también de toda esta historia, el que hace la reseña histórica de Córdoba y el ADN de Córdoba. Bueno, un abrazo grande, Silvio. Felicitaciones. 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 Dale, bueno, Dagarto, muchas gracias a vos y aprovecho para saludar a toda la gente de Altagracia, porque yo soy alumno de Altagracia, a mi familia y a todos los que de alguna forma u otra me acompañan. Bueno, hay muchas cosas de brochero hechas en Altagracia. Las estatuas creo que lo hace un chico de Altagracia. ¿Te acuerdas que...? Claro, es un artista de Altagracia. Es un artista de Altagracia, no me acuerdo los nombres, pero es un chico muy talentoso. Que lo presentamos inclusive acá, muy lindo. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Silvio, muy amable.